La palabra locutor proviene del latín y literalmente quiere decir el que habla. Pero para todos significa mucho más que eso. El locutor comunica. Los locutores ayudan a comprender. Los locutores educamos. Los locutores le dan sentido a todo aquello que está escrito. Producen sensaciones diversas, como alegría o terror. Te guían en tus viajes cotidianos o largos. Te invitan a compartir siempre una aventura diferente. Te llevan a recorrer el mundo y más allá. Te ofrecen lo mejor para una vida placentera. Te informan y te entretienen. Muchas veces convirtiéndose en tu compañía. O a lo mejor cuando recién te levantas. Quizás en los momentos en los que cocinas, o trabajás, o estudiás. Otras en despedirte por las noches, antes de ir a dormir. Cuando decidís apagar la tele o la radio. Los locutores somos los que te hacemos soñar y recordar. ¿Y por qué no alguna de esas voces de las que te enamoraste alguna vez? Ya, más fuerte, que no te escucho. ¡Cállate, retonto! ¡Cállate, retonto! ¡Camine pa' allá! Lo voy a hacer de fin puro. ¡Llame el calabozo! ¡Camine pa' allá! Tiren papelito, muchachos. Como también esa voz capaz de recordarte algo que habías olvidado. Que trajo a tu presente ese grato recuerdo de tu pasado. El anuncio del sorteo que tanto esperabas. Quien dijo tu nombre el día que te entregaron tu diploma. Quien animó tu fiesta y te divertiste como nunca. Y si, ser locutor es algo mágico. Es lo más parecido a caminar entre las nubes. Es una profesión honrosa que a veces se pone difícil. Pero llena de satisfacciones que nos hacen ser grandes. Pequeños, hermosos y muchas veces invisibles. Hombres, mujeres, todos buscando que recibas el hermoso regalo de escuchar en cualquier lugar un buen comercial. Disfrutar lo tuyo y compartirlo. Energía y pasión en la voz. Cuando vivís tus mejores momentos. Contar tu historia. La de todas y todos. Cargando esas hermosas palabras. Componiendo música en cada frase. De felicidad, de alegría o de tristeza con el tono justo. Dándole la forma y el estilo adecuado a cada mensaje. Más allá del formato que exista para comunicar algo. Somos navegantes entre la realidad y la fantasía. Para generar paisajes e historias en el mundo mágico de la radio. Los locutores siempre estamos uniendo a nuestra gente y su sentir. Luchadores empedernidos desde aquella madrugada de julio de 1943 en que un grupo de profesionales de la voz decidieron darle identidad a su vocación. Lucha y sacrificio. El sello que los distinguió desde aquel día. Difundir la palabra. Difícil haberlo podido lograr sin ellos. Los grandes locutores del pasado nos cuidan desde las estrellas. 3 de julio. Día del locutor. Muy, muy feliz día del locutor. Feliz día locutora. Feliz día locutor. Feliz día del locutor. Feliz día del locutor. Feliz día del locutor y la locutora. Feliz día del locutor. Feliz día del locutor. Feliz día del locutor. Feliz día locutores. Feliz día del locutor. Feliz día del locutor. Día del locutor. Feliz día del locutor. Feliz día del locutor. Feliz día del locutor. Feliz día del locutor. Gracias por ver el video. Prender es seguir viviendo. Digo yo, que no sé nada. Gracias por ver el video.